Música Impresionante como baila Fátima mía Que locura Así va a bailar en la fiesta Así va a bailar en la fiesta del casamiento Claro Que movimiento Mirá la cadera, mirá la cadera Tiene que adelgazar un poquito Cuidado, cuidado A ver el anillo por favor Qué gran, es lindo Mirá como Mi querido Junior Te felicito Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora a una niña ¿Sí? Recién vimos a una mamá pata Cierto Defendiendo Que estaba preparada A dar su vida Por sus patitos Ahora vamos a ver esto Una niña creo que de 7, 8 años Está esperando La mami está en la moto Y en eso viene un ladrón Quiere robarle a su mami Qué bárbaro Qué miedo, qué miedo La niña Cuán chiquitita es Corre Para salvarla ¿Y qué le hace, palo? ¿Qué le hace? Y le da un tongazo al ladrón No te puedo Qué coraje le tiene Lleva la nena Adelante, mira Sí